Los lugares tradicionales para una boda exceden el presupuesto de Shelly en al menos 4 mil dólares. Pero ella logró encontrar una manera de ahorrar incluso en eso. ¿Cuándo iremos al lugar? Este no puede ser el lugar. Este es el lugar. No, mamá, esto es una escuela. No me estreses, te va a gustar. Sí, es una escuela, pero todo se da bien. Hola, tú eres... Es un placer, Andrew. Andrew, yo soy Shelly. Hola. Qué interesante. Aquí haremos tu matrimonio, ¿sí? De ninguna manera, ¿no? ¿Aquí haremos el matrimonio? Es perfecto, sí. Conozco a esta gente y me dejarán usarlo sin costo. Eso marca la diferencia. Hay una malla en el techo. Bueno, nadie va a mirar el techo. Shelly, eres muy graciosa. No, hablo en serio. No es en serio. Si fuera por Denise, ella organizaría la boda para que nuestros hijos se casaran en el club de campo. Y lo mejor de todo es que es gratis, porque mis amigos trabajan aquí. Así que este es el lugar perfecto para la boda. Pensé que era una p*** broma. Ninguna persona cuerda pensaría realizar la boda en un gimnasio. Es ridículo. No, no tiene luces. Le pondremos luces. Ashley quiere tener una boda linda. Y Shelly no me deja ayudar. Ella dijo, no, esa no es la idea. Ella no quería que gastáramos todo el dinero en un par de horas. No puedo, no puedo. No, no puedo. Chicas, va a salir bien. El techo se está cayendo. No, cariño, va a salir bien. El techo se está cayendo. Te prometo que saldrá bien. Esta será la boda más barata de la historia. Sin duda. El lugar suele ser lo más caro dentro del presupuesto de una boda. Pero al haber conseguido uno gratis, Shelly ahora puede concentrarse en las flores, las que por lo general cuestan unos 3,000 dólares. ¿Aquí es donde las vamos a comprar? No lo sé. Este lugar parece una prisión. Luego de mucha investigación, Shelly descubrió una bodega de artículos navideños. Las flores navideñas están allá atrás. Es una compañía de distribución de temporada que tiene flores. Y esas flores están fuera de temporada, así que serán más baratas. ¿Te refieres a que utilizaremos flores navideñas? No, no, no. Eso no va a funcionar. Usemos flores navideñas. La gente compra flores para su boda en una florería, no en una bodega de artículos navideños. Mira esto. No servirá. Ese no es su color. Mamá, no. Esto nos va a servir. Son flores rojas. Se verá bien con los tonos morados y rosas. Mamá, no. En serio. Nadie había venido a comprar flores navideñas para una boda. Vamos, Britney. Ayúdame con esto. Shelly se llevó una caja de flores falsas por menos de 10 dólares. Muy barato. Creo que es lo más barato que hemos vendido en la bodega. Mira ese. Hola. ¿En qué las ayudo? Buscamos un pastel de bodas. De acuerdo. Este me gusta mucho. Esa cuesta aproximadamente 400 dólares. Tenemos un presupuesto de mil dólares. ¿Para el pastel? Abrió sus ojos de sorpresa. Estaba entusiasmada. Llegó a preguntar, oh, ¿para el pastel? Y yo le dije, no, es para toda la boda. En total. Para todo. Sí. Creo que gastar 400 dólares en un pastel de bodas es ridículo. Es un derroche de dinero. Porque una mezcla para pasteles cuesta dos dólares. Es una pieza de centro, una decoración. ¿Puedo hacer un pastel yo misma? No se rían. De acuerdo. Britney puede hacer el pastel. Mi mamá pensó que podíamos hacer el pastel. Así que me lo pidió a mí. Porque sé hacerlo y sé que ella no. Podemos servirle a los invitados y conseguiremos otra cosa para la parte decorativa. ¿Podríamos utilizar ese pastel falso que tienes ahí arriba? Le preguntó si podíamos llevarnos su pastel falso de muestra. Para usarlo como si fuera un pastel real. ¿Para mostrarla en la boda? Exacto. ¿Podríamos hacerte publicidad gratis? ¿Pondremos tus tarjetas sobre la mesa? ¿También un aviso? No, no vamos a hacer eso. Eso es de mal gusto. No. Podríamos hacerlo. ¿Podemos usarla y luego te la devolvemos? Nunca antes. Un cliente me había pedido usar el pastel de muestra. Así que fue bastante extraño. Será publicidad gratis. Tendrían que ser muy cuidadosas con él. Creo que el pastel de muestra fue la mejor opción para la boda. Porque no nos costó nada. Fue gratis. Tendrían que ser muy cuidadoso. Tendrían que ser muy cuidadoso. Tendrían que ser muy cuidadoso. No, pero no nos costó nada.